Lente Regional, noticias y opinión. En la clínica Mediláser, desafortunadamente por las complicaciones en su estado de salud, falleció. Pues sí, el día de ayer ingresó una paciente de 42 años a nuestra institución en muy malas condiciones generales, con un posoperatorio de un procedimiento estético realizado en un centro no autorizado de la ciudad y pues llegó en unas condiciones de salud muy malas, con una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal, unas condiciones de un posoperatorio inmediato, al parecer según lo denominado por ellos una suave brisa y desafortunadamente a pesar de todo el esfuerzo de nuestros galenos no fue posible la recuperación de la salud de la paciente. La directora médica de la clínica Mediláser fue enfática en afirmar que en el centro asistencial no se realizan procedimientos estéticos, tampoco se alquilan los quirófanos a personal profesional externo a la entidad. Nosotros tenemos habilitado el servicio de cirugía plástica en nuestra institución, pero hacemos solamente procedimientos relacionados con reconstrucción y atención de patologías de enfermedad general. Realmente nosotros no hacemos este tipo de procedimientos, nuestra capacidad instalada de nuestros quirófanos está en este momento colapsada por puras patologías de enfermedad general. Nosotros tenemos un promedio de casi mil cirugías en esta institución y no tenemos ni alquilamos, ni arrendamos, ni hacemos ningún tipo de actividad de estos procedimientos de cirugías estéticas. La profesional de la salud entregó recomendaciones a las personas que en Florencia están pensando en realizarse un procedimiento estético. Desde la parte médica que las personas que van a acudir para hacerse algún tipo de procedimiento estético busquen lugares autorizados. Los lugares autorizados a que hacen referencia clínicas debidamente habilitadas por la Secretaría de Salud departamental y que se las realicen por profesionales de la salud, llámense médicos, cirujanos plásticos, para hacer este tipo de procedimientos. Ningún otro personaje de la salud está autorizado para hacer este tipo de procedimientos invasivos. El reporte médico lo entregaron las directivas de la clínica Mediláser con el objetivo de aclarar que a la señora María Edith Escobar Flores únicamente se le prestó el servicio de urgencias. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Si voy a cruzar la calle utilizo la cebra y no me paso por la mitad, soy peatón y ahora tengo conciencia, yo creo en Florencia.